Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, quería contarles que recibí este hermoso regalo de Ani Carlomagno, artista plástica, con un hermoso mensaje que voy a leerles, porque quiero compartirlo con ustedes, que dice Dedico esta obra, mi obra, a todas las personas que día a día luchan contra la fibromialgia, una enfermedad que padece entre el 2 y el 6% de la población mundial, y en su gran mayoría son mujeres, esta obra representa el despertar diario, el vuelo plegado en las alas que aunque se entremezclen de dolor siguen inundando todo con su valiente aleteo, con todo mi amor y desde lo más profundo de mi alma, todo mi apoyo Ani. Ani, te lo agradezco infinitamente como ya te lo dije en forma telefónica va a ocupar un lugar en mi despacho así que te lo agradezco de corazón a todos los que la vamos a compartir esta imagen en todas las redes sociales y para contactarla a ella es su instagram arroba anicarlomagno guion bajo painting así la pueden encontrar en instagram muchas gracias Ani un beso grandote gracias a todos por estos maravillosos regalos estos maravillosos momentos que nos hacen pasar en la lucha diaria que realmente regocijan el alma gracias hasta siempre gracias gracias